¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a dibujar a Volcanion de Pokémon. Bueno, vamos a empezar nuestro dibujo con la parte de la cabeza, ya que este va a ser un dibujo realmente grande. Vamos a iniciar primero con una línea más o menos larguita y un poco curva de esa manera. Después vamos a hacer la parte de su ojo. Vamos a hacer esta línea por aquí. Hacemos el pequeño ojo con un pequeño punto. Después vamos a hacer una línea debajo, de esta manera. Hacemos ese pequeño piquito, de esta manera. Luego, en la parte de arriba, más o menos al mismo tamaño, vamos a hacer esta figura, que sería, digamos, que su ceja, algo así. Después vamos a subir una línea, hacemos esta pequeña curva, vamos a subir más o menos hacia esa parte. Hacemos la parte de la ceja, que sería esta. Vamos a hacer otra línea hacia acá. Ahora vamos a hacer la parte de arriba de su cabeza, que es de esta manera. Vamos a unir esta punta. Y después, de este lado, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer esta línea así y unimos hacia la punta de arriba. Ahora vamos a hacer la parte de arriba de la boca. Hacemos esta línea. Vamos a hacer otra línea hacia acá. Vamos a hacer un pequeño pico por aquí, de esta manera. Hacemos esta línea. Vamos a pasar de este lado y hacemos esto así. Aquí hacemos otra pequeña línea. Ahora vamos a hacer una línea aquí, que sería la boca. Y aquí hacemos sus dientes. Después vamos a hacer su barbilla, que es un pico. Hacemos estas líneas de esta manera. Vamos a hacer ahora otra línea hacia acá. Y vamos a hacer una línea más, que sería otro de sus picos de este lado. Este mono está lleno de picos. Entonces, hacemos esa pequeña línea. Vamos a hacer un pico más por aquí. Vamos a hacerlo un poco rápido para no hacerlo tan tedioso. Vamos a hacer dos circulitos en esa parte, que al parecer es su nariz. Ahora, ya que tenemos esa parte, vamos a hacer aquí parte de su pecho. Hacemos esta figura, que sería como un rombo, con dos pequeñas líneas. Después vamos a hacer otro rombo de este lado. Este queda un poco más ancho. Hacemos dos pequeñas líneas también por aquí, de esta manera. Y después vamos a hacer aquí la parte de su pecho, hacia esta parte. Ahora, ya que tenemos esas líneas, vamos a hacer parte de su brazo. Hacemos aquí lo que sería su hombro. Hacemos estas líneas. Empezamos con el brazo por aquí. Hacemos esto como si hiciéramos un tubo. Hacemos esta línea. Vamos a hacer la parte de la pierna de abajo. Aquí vamos a hacer esta parte así, de esta manera. Vamos a hacer ahora el pie. Lo hacemos de esta manera. Vamos a hacer aquí una de sus uñas, las cuales están muy fáciles. Y cerramos su pata así, de esta manera. Hacemos una última uña por aquí. Y ya la tenemos. Ahora vamos a hacer la pata de la parte de atrás. La vamos a hacer de esta manera. Hacemos esa línea. Hacemos aquí esta otra línea. Y vamos a hacer tres pequeñas uñas. Vamos a cerrar aquí las uñas. Y ya tenemos la pata de atrás. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una línea muy larga. Que sería, digámoslo así, la parte de su espalda. Hacemos esta línea más o menos hasta ahí. Y vamos a hacer ahora. Ahora, ya que tenemos esta línea, vamos a subir hacia la parte de arriba. Hacemos esto así. Aquí vamos a hacer una especie de circulito. Y vamos a hacer un óvalo por aquí. Así, de esta manera. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer otra línea. Que nos quede más o menos igual de grueso en todos los lados. Vamos a hacer esta línea hacia acá. Pasando más o menos por esta parte. Como si hiciéramos una dona. Ahora vamos a subir. Pero en esta parte vamos a hacer algo así. Que serían como unos volcáncitos. Vamos a subir un poco más. Aquí vamos a hacer otro pequeño volcáncito. Creo que sí va por aquí. Ahí está. Vamos a seguir. Y vamos a unir estas líneas. Aquí vamos a hacer esta parte. Y vamos a hacer esta otra parte de este lado. Que nos quede más o menos igual. Aquí vamos a hacer una línea más. Después vamos a hacer varios círculos. Hacemos por aquí uno que quede interrumpido. Vamos a hacer otro más por aquí. Y uno más de este lado. De este otro lado también vamos a hacer círculos. Hacemos uno aquí. Vamos a hacer otro debajo de esta parte. Y otro debajo de esta otra parte. Ahora, al centro de... Entre los dos círculos vamos a hacer bastantes líneas. Vamos a hacer dos líneas aquí. Hacemos dos líneas aquí. Que nos queden muy pegaditas. Aquí vamos a hacer otra más. Hacemos otra más aquí. Y otra más de este lado. Y ya lo tenemos listo. Ahora vamos a continuar de este lado. Aquí vamos a hacer otra pequeña lineecilla. Hacemos esta parte así. Aquí hacemos otra pequeña línea. Y ahora vamos a continuar de este lado. Vamos a hacer... Esta línea. Vamos a hacer la parte de su brazo. Aquí vamos a hacerlo de esta manera. Hacemos este círculo así. Hacemos uno más pequeño aquí. Hacemos otra línea. Vamos a hacer la misma parte de aquí. Que sería esto así. Vamos a hacer ahora su otra pata. Aquí lleva algo raro. De esta manera. Esta va a quedar mucho más grande. Hacemos esta línea. Esta otra así. Y cerramos por aquí. Y aquí vamos a hacer sus uñas. Que estas lógicamente van a quedar un poco más grandes que las otras. Ya que está la vista hacia acá. Vamos a hacer por último... Aquí se movió un poco mi hoja. Ahí está. Es por eso que detengo la hoja. No es por otra cosa. No tenemos nada. Más que lo que vamos haciendo de este lado. Listo. Ahora vamos a continuar. Hacemos estas líneas por aquí. Y vamos a hacer la parte de atrás. Vamos a hacer aquí... Una línea. Espero que no se vea muy... Muy revuelto esto. Hacemos por aquí la cola. Hacia esta parte. Y por último vamos a hacer la pata de la parte de atrás. Atrás. Que van a más o menos... Así hacemos aquí una de sus uñas. Aquí hacemos otra. Y otra más. Ya tenemos lista la patita de atrás. Aquí vamos a hacer estas líneas para cerrar nuestro dibujo. Y hemos terminado, camaradas. Ya tenemos listo nuestro dibujo de Volcanion. Y ahora lo único que vamos a hacer es marcar nuestras orillas para que se vea chulo nuestro dibujo. Y mientras marcamos nuestras orillas vamos a mandar algunos saludos para... Limbert71HDDZIB. No sé qué rayo signifique, pero le mandamos un saludote. También vamos a mandar saludos para... DASNE ALBARENGA. Le mandamos un saludote. Vamos a continuar con nuestro dibujín. Marcando nuestras orillas para que quede chulo. Vamos a marcar primero toda la parte de arriba. Ahí está. Y mientras marcamos también les recuerdo que pueden suscribirse a mi canal. A mi canal de videojuegos Kunstgamer. Que bueno, por ahora no soy bastante bueno para los videojuegos, pero... Espero mucho de su ayuda. Vamos a marcar nuestras orillitas. Este plumón está terminándose. No puede ser. Necesitamos ir de compras. Ahí está. Marcamos la piernita. Igual también pueden seguirme... Vía Twitter. Soy Kunstattoo. En donde tengo algunos de mis dibujos. Y bueno, ahí nada más subo dibujos a color. Y algunos de mis tatuajes. Ahí está. Marcamos su colita. Vamos de este lado. Y vamos a marcar únicamente algunas partes para que resalten de las otras partes del dibujo. Vamos a marcar la parte de la cabeza. Y así va a resaltar de las otras líneas del dibujo. Ahí está. Y vamos a marcar también la parte de sus patas. Marcamos esta parte. Marcamos de nuevo esta parte de aquí. Y ya lo tenemos listo nuestro dibujo de Volcanion. Bueno, camaradas. Espero que les haya gustado. Los espero en el próximo dibujo. No olviden suscribirse a mi canal. Hasta la próxima. Hasta la próxima.